¿Cuántos años que está la medicina, doctor? Y 44 años. ¿Y en el radicalismo? Y más tiempo. Antes de ser médico. Sí, sí, mucho antes. Bueno, yo fui uno de los clásicos niños que iba con sus padres al comité a hablar votos y todo eso, digamos, ¿no? O sea que empezó por la... Sí, siendo muy... Lo más va. Muy jovencito, sí, sí, totalmente. Y después tuvimos una... con muchos estudiantes secundarios acá de Posada. Posada fue uno de los lugares donde se protestó por la caída de Ilia en el año 66. Donde los jóvenes estudiantes de la secundaria salimos a protestar, digamos. Y como no se podían hacer manifestaciones, íbamos a la misa. Y a la salida de la misa siempre había una reunión y una manifestación, digamos. Y después en la época universitaria, sí, ahí milité activamente siempre. Bueno, ¿fue candidato en otras elecciones? Sí, sí, fui candidato desde la universidad. Era en la universidad, ya era candidato para el centro de estudiantes y todo eso. Nunca nos tocó ganar, pero sí era candidato, repartía volante y después era candidato también. Y después fui candidato desde el advenimiento de la democracia. Fui candidato a concejal con el señor Llamosas. Nos tocó ganar y yo fui presidente del Consejo Elebrante durante esos cuatro años que le tocó a Llamosas ser intendente. ¿De qué año estamos hablando? Del 83 al 87. El regreso de la democracia. El regreso de la democracia. Sí, yo soy, con el regreso de la democracia, soy el primer presidente del Consejo en la democracia. Exacto. En esta democracia inaugurada en el 83, digamos. ¿Ha recorrido la provincia en esas campañas muchas veces? En esa campaña no, porque yo estaba dedicado a Posadas, digamos. Y en todas las otras que vinieron, sí. Siempre fui nada más que candidato a concejal y una vez fui, en la interna del radicalismo, fui precandidato a gobernador de la provincia. Y después nunca fui candidato a diputado ni nada, siempre en Posadas, porque siempre tuve una gran lucha entre la profesión de médico, que amo, y dedicarme enteramente a la política, lo cual me obligaría a estar en otro cargo, digamos. Sí. Siempre digo, la próxima elección voy a ver qué hago, y llega la otra elección y sigo en la misma disyuntiva, digamos. Y bueno, evidentemente, quizás mi destino tuvo que estar siempre en los dos lugares, digamos. Exacto. Pero nunca dejé de militar en el partido. Siempre estuve en el partido, colaborando. Muchas veces sin estar de acuerdo con quienes estaban al frente, quizás. Claro. Yo no estaba de acuerdo por ahí, a veces estaba en la oposición, a veces me tocaba estar en la mesa directiva del Comité de la Capital, o en el Comité Provincia, o ser convencional. O sea que recorrí muchos cargos partidarios. Ahora también tengo un cargo partidario, pero en Buenos Aires. Así que soy delegado de la provincia del radicalismo misionero al Comité Nacional. Bueno, ya vamos a volver a hablar del radicalismo, después le voy a preguntar, pero quiero que me cuente su idea, en este caso su propuesta, para ser defensor del pueblo de la ciudad de Posadas. Mirá, esto de defensor del pueblo, la verdad que a mí me tomó medio por sorpresa. Yo no estaba por ser candidato a nada. Y bueno, me vino el ofrecimiento y la verdad que cuando vi cómo era la propuesta de Pablo Velázquez y quienes lo acompañaban, me gustó mucho el grupo de trabajo que tiene él. Entonces, sin dudar acepté. La verdad que había tenido otros ofrecimientos en otras listas, para ocupar otros cargos, y había dicho que no. Y después, bueno, por eso muchos se sorprendieron, digamos, que yo aceptara con Pablo, pero la verdad que me gustó mucho el grupo de trabajo que tiene. Y yo creo que el defensor del pueblo cumple una tarea fundamental dentro de lo que es la ciudad de Posadas. De hecho, es un cargo que tiene autarquía, que tiene su propio presupuesto, sus propios empleados, digamos. Y es un cargo de gestión, fundamentalmente. De gestión no solamente en la municipalidad, sino de gestión ante otros organismos del Estado. En la provincia o en otros organismos autárquicos. Y yo creo que el defensor del pueblo fundamentalmente es un conductor, un transmisor, no conductor, un transmisor de problemas, de ideas o aportando también principios de soluciones. El defensor del pueblo de la ciudad tiene voz en el Consejo Liberante, no tiene voto, pero sí puede presentar proyectos y, bueno, tratar de colaborar con ideas, digamos. A su entender, ¿el defensor del pueblo tiene que ser de la oposición a quien está en el Ejecutivo? Sí, así fue al principio. Y después cambió, digamos, en la nueva Carta Orgánica. Y yo, la verdad, que si hay alguna reforma de la Carta Orgánica, propondría que, de alguna u otra forma, ya sea el que sale segundo, el que sale último, digamos, pero el defensor del pueblo no debería pertenecer a la lista del Intendente. Porque o si no, está medio atado, digamos, a ese mismo partido. Yo, la verdad, que creo que eso debe cambiarse como estaba al principio, digamos. Y el defensor del pueblo, además, puede, o es su tarea, señalizar lo que no está bien, digamos. Y, bueno, en ese punto, creo que un verdadero defensor del pueblo, a veces, aunque tenga el Intendente de su mismo partido, tiene que señalizar las cosas que no están bien. Y llevando las cosas a la protesta formal dentro del Consejo, o más allá, digamos. Según su visión, ¿qué cosas, por ejemplo, hoy de posadas deberían ser atendidas por la Defensoría del Pueblo? Mirá, yo creo que hay varios temas que hacen al funcionamiento de la ciudad, que no están bien. Uno de los temas, creo que, por ahí reiterativo, digamos, ese tema, pero es la recolección de residuos, que a nadie escapa, que hay una gran cantidad de basurales en la ciudad, ya sea por una mala organización de la recolección o por desidia de los propios vecinos. O sea, que creo que esto es un combo, digamos, ¿no? No creo que sea solamente uno el culpable. De cualquier manera, siempre la responsabilidad es de la Administración Municipal, porque faltan completar o complementar con otras cosas. Usted puede salir a recorrer las calles de posadas y en el único lugar donde puede encontrar cesto de residuos, en la Costanera, porque nos puso ya Ciletá. En el resto de la ciudad no hay un cesto de residuos. O sea, que el individuo que va caminando en la calle y tiene un paquete de pastillas para tirar un resto, se lo tiene que guardar en el bolsillo porque no encuentra un cesto donde tirarlo. O lo arroja a la calle. O lo arroja a la calle. Bueno, eso es lo que pasa. Hubo una latita que tomó una gaseosa y la tira a la calle desde los autos y todo eso. Y eso es un tema. Por eso digo, es un combo. Eso es patrimonio de la municipalidad. Pero también es patrimonio del vecino que es el que no debe hacer eso. Y para eso lo que vale es la educación. Y la educación puede ser educada en la escuela, desde los chicos de jardín e infante, que le enseñen a su papá que eso no se hace. Y a veces nosotros como padres nos sentimos muy avergonzados cuando nuestro hijo de 6 o 7 años nos está diciendo que eso es incorrecto, digamos. Y después salir a recolectar la basura y respetar los horarios. Si el basurero va a pasar a las 9 de la noche, es a las 9 de la noche y no es a las 10, digamos. Y si es a las 8, es a las 8. O sea, los horarios hay que respetarlos. La recolección de ramas, si no puede ser que yo tenga que juntar las ramas e ir a tirarla a un centro de recolección de ramas. Si yo también estoy pagando una tasa, tengo el derecho a poder podar una planta que tengo en mi casa que me hace bien al aire, hace bien a la salud, a la descontaminación. Y tiene que haber un día al mes, un día cada 15 días. El primer martes de cada mes se junta la basura en la calle Avenida Uruguay, ¿no es cierto? Y el primer martes de cada mes, el camión a las 9 de la mañana pasa a recolectar toda la rama. Si yo saco fuera de horario, tendrá que tener alguna penalización, advertencia, educación o pecuniaria. Oculta, digamos. Como es el mundo, digamos. Y lo que creo, sí, es que hay que... Y eso trae, conlleva a que la basura acumulada conlleva a la proliferación de roedores que encuentran comida fácil y transmisión de enfermedades. Digamos, ¿no? Mosquitos, ratas, cucarachas, que eso abunda por donde quiera. Y creo que después hay que trabajar muchísimo y eso no cuesta dinero al municipio, que es el tema del alumbrado público. Y que ustedes pueden salir a recorrer cualquier calle de un barrio de posadas, de la costanera, que es nuestro principal paseo, está absolutamente oscuro. Digámonos, o sea que acá cerca, en la estación de trenes, había una pared con unos foquitos azules que quedaban muy bonitos, están todos los focos quemados. Y nadie se dedicó a cambiar un solo foco. Entonces eso es desidia. Y en el alumbrado público hay un convenio con Emsa, donde la municipalidad no cobra el espacio aéreo, y Emsa se encargaba de reponer o poner donde no hay, o reponer donde están quemados, los focos del alumbrado público. Esas creo que son cosas que estamos hablando de tres temas, reconexión de residuos, salud y alumbrado público. O sea, es para lo que está la municipalidad. Exacto. Osvaldo, va en la boleta de Pablo Velázquez. De Pablo Velázquez. Este joven dirigente de radicalismo. Antes, lo nuevo, usted nos cuenta que empezó en la política hace mucho tiempo, donde los más jóvenes estaban en un sector haciendo la militancia, por así decirlo, y los más grandes estaban en las candidaturas. Ha cambiado un poco esa cuestión, ¿no? Por suerte. Ahora le toca a usted, por ejemplo, estar en la boleta, donde el candidato es bastante más joven. Sí, es mucho más joven. Palito es un muchacho joven, muy trabajador, muy laborioso, con un gran compromiso, sobre todo con un sector de la sociedad, que realmente lo quiere, y él trabaja mucho con ellos. Él fue concejal una vez, terminó su mandato, ahora es concejal de nuevo, y es un gran trabajador, un militante político, y es un trabajador de la política. Y le acompaña como primera concejal Gladys López, que es una ama de casa, militante política, pero esa militante de hierro, digamos, ¿no? Que conoce mucho de la gente, del partido, de las necesidades, de la militancia. Así que es una muy buena lista. Y el segundo concejal es un arquitecto, muy buena persona, que es Guillermo Lescano, es un trabajador, y, bueno, él es, como buen arquitecto, digamos, es un gran diseñador, y con una gran cantidad de ideas, digamos, ¿no? Y, bueno, después hay una lista donde está el que me sigue a mí, después en la Defensoría del Pueblo, es Julián Ziniuk, es un joven abogado, muy trabajador también, muy comprometido en la militancia política, digamos, ¿no? Osvaldo, quiero sacarle un poquitito de esta lista, del sublema, y de las elecciones del 2 de junio, que es una provincia. Y le quiero preguntar ahora, como representante del radicalismo misionero, usted decía, es delegado de la UCR Misiones, dentro de unos días va a haber una convención, donde se discutirá, entre otras cosas, me parece que como tema más importante, si el radicalismo sigue estando dentro de Cambiemos, sigue estando al lado del PRO y de la coalición cívica para impulsar a Mauricio Macri a la presidencia, si es que se termina de confirmar que sea Macri el candidato. ¿Cuál es su visión de la situación hoy del radicalismo? Porque a partir de algunos resultados electorales en el país, llámese la Pampa, donde el candidato radical le ganó al candidato del PRO, o lo mismo sucedió en otros lugares, empezó a haber una corriente que decía, o pedía más participación, más poder de decisión también al radicalismo, y algunos hasta empezaron a plantear separarse de Cambiemos, el caso Alfonsín, Estorán y demás. ¿Qué visión tiene usted de eso? El Distrito de Misiones no dio mandato a los convencionales. Yo soy delegado, no soy convencional. De cualquier manera, mi visión personal es que nosotros debemos permanecer en Cambiemos. Creo sí que hay que rediscutir los espacios, digamos. Los roles. Los roles. Más que los espacios, los roles. No le quito responsabilidad al partido radical en la conformación del gabinete anterior. Tuvo su responsabilidad, digamos, por lo que le tocó, por lo que no le tocó. Eso es motivo de discusión también. De cualquier manera, creo que hay varios temas que a mí me gustaría, personalmente. Me gustaría que vayamos con un frente amplio. Incorporar más gente. Sí, sí. Incorporar más gente. ¿Pero estaría de acuerdo con incorporar peronistas, que hay algunas corrientes que plantean? Sí, sí. Yo creo que hay que incorporar gente que quiera el bien para el país, digamos. Creo que la grieta no es buena. De cualquier manera, yo creo que Macri, dentro de todas las dificultades que tenemos los argentinos, económicas, para pagar sueldos, los que tenemos empleados, está todo bien, digamos. Es decir, tenemos problemas. De cualquier manera, creo que ha hecho el mejor gobierno que se pudo. Seguramente, el que venga hará cosas diferentes y veremos cómo le va. Pero me parece que fue un gobierno que puso la honestidad, no sé si económica solamente, digamos. Pero, por ejemplo, haber transparentado el INDEC o decir, bueno, esto no funciona, esto funciona. Poner en funcionamiento los trenes, rutas. Me parece que eso es muy importante. Infraestructura para el país. Y hay una cosa. Si uno sale a recorrer el interior de Misiones, hay 622 obras, yo no las tengo acá ahora, que el gobierno nacional apoyó en la provincia de Misiones y que se le entregó a la provincia y la provincia las ejecutó, digamos. O sea que hay una gran cantidad de obras en todos lados. Pequeñas, más grandes, más chiquitas. Pero por todos lados, guarderías, escuelas, que se arreglaron, se reformularon, se hicieron. Que por ahí no se notó. Uno de los grandes errores de este gobierno creo que fue no haber contado cómo encontraba el país cuando llegó. El gobierno nacional me refiero, ¿no? Que quizá hubiera transparentado eso. De cualquier manera creo que hay que ampliar el frente. Creo que hay que charlar con... Yo soy un dialoguista. Creo que hay que dialogar con todos. Con peronistas, radicales, con todos. Ya no es más, es una mala palabra dentro del radicalismo, digo, incorporar peronistas. Y para alguna gente sí es mala palabra. Yo creo que no, digamos, ¿no? Por ahí, bueno, me gustaría gente que... ¿A Schiaretti, por ejemplo, le gustaría? Sí, cómo no. Me gustaría, sí, charlar con Schiaretti. ¿Lavaña? También, también con Lavaña. Es decir, yo... Charlar no quiere decir que yo vaya a entregarme. Quiere decir buscar puntos en común para sacar al país del marasmo en que nos encontramos. Si no, vamos a ir igual, digamos, ¿no? No está bueno. Yo creo que la grieta no ayuda a nadie. Creo que nadie tiene la verdad bendecida. Y me parece que al país lo sacamos todos juntos, digamos, ¿no? O si no, no. Es decir, yo creo todavía, muchos años después, creo en el abrazo de Perón y Balvin, digamos, ¿no? A pesar de que yo era radical. Y ya en esa época muchos radicales estaban en contra. Yo vivía en la ciudad de La Plata, donde estudié. Balvin era platense. Yo era amigo de una nieta de Balvin. Y mucha gente tenía el teléfono de Balvin en La Plata. Muchos militantes, y lo llamaban a la casa, digamos, ¿no? Al estudio, era abogado. Y mucha gente le llamaba para retarle porque se había abrazado con Perón. Y porque había trepado una escalera para saltar el muro para entrar a la casa de la calle Gaspar Campos, donde vivía Perón. Yo la verdad que no me enojé nunca. Me pareció una actitud noble, de nobleza. Y tratar de sacar el país adelante. Gracias. Gracias. Gracias.